Muy bien, mis estimados. Entonces vamos a continuar con el tema de los mecanismos o los pasos o los procesos del neurodesarrollo. A continuación vamos a hablar de nuestro segundo gran proceso o mecanismo, y es el de migración neuronal. La migración y también un poco glial, primero sucede, por lo general primero sucede la migración glial y luego sucede la migración neuronal. Este evento es muy importante después de la cuarta, quinta, sexta semana, o sea, después de que va terminando la neurogénesis, debe ocurrir la migración, ¿sí? Y se mantiene abundantemente más o menos hasta el octavo mes de prenatal. Aquí vemos varios tipos de migración, al menos dos. Una migración tangencial y una migración radial. Recuerden entonces que la migración es el desplazamiento de las neuronas y las células de glía desde el lugar donde nacen, es decir, la zona periventricular, hasta el lugar en el cual van a ser funcionales, van a habitar, ¿sí? Y lo que se desplaza es una neurona inmadura. Todas las neuronas para migrar tienen que ser inmaduras. Una neurona madura con axones y dendritas no puede migrar. O sea, las que migran son las neuronas bebés. Y una neurona bebé no tiene ni dendritas, ni axones, ni nada de eso, y no se ha diferenciado. Todavía no es una célula que sea dopaminérgica, serotonina, no, no tiene ninguna identidad, ni piramidal, ni nada de eso. Es una neurona en general, un huevito, una bolita, ¿sí? Y inmadura bebecita, ¿no? Entonces esas neuronas bebecitas son las que van a viajar del lugar donde nacen hacia el lugar al que van a habitar, ¿no? Y una vez llegan al lugar donde van a habitar, ahí se inmaduran, ahí se les salen las prolongaciones. Bueno, hay dos tipos de migración. Una migración que se llama radial, que es la que típicamente se comenta y está en la mayoría de los libros y se enseña, que es la basada en la glía radial. Entonces en esa migración, la glía radial, o sea, es como los radios de una bicicleta, ¿no? O sea, ahí tienen un centro y se van extendiendo hacia la periferia, ¿no? En estos vectores, en estas flechitas. Entonces aquí nacen, primero migra la glía radial, la glía al migrar deja como una estela, deja una cuerdita y de esa cuerdita se agarra la neuronita bebé y se va desplazando, jalándose de la cuerdita, ¿listo? En la migración tangencial es diferente, en la migración tangencial ya no es como, ya no se expande hacia los bordes, las neuronas, sino que se van hacia los lados, hacia adelante, atrás, ¿sí? Por lo anterior, por lo posterior, entonces hay varias corrientes de migración, ¿sí? Medial, lateral, etcétera. Y esa migración, entonces, tiene otro mecanismo, ya no es por glía radial, ¿sí? Es la tangencial, ya les voy a explicar. Bien, además, cuando las neuronitas van llegando a los lugares a donde van a residir, ellas se van organizando en filitas, ¿sí? Deben ser organizadas. Y si es corteza cerebral, ¿sí? Esos grupitos van a formar los, como las, los estratos de la corteza cerebral, como los pisos de los edificios. Bueno, acá vemos unas animaciones de unas neuronitas, véanlas, migrando, ¿sí? Ahí están migrando, acá también están migrando, ¿sí? Y aquí vemos la migración radial, ¿no? Hacia la periferia. Bien. ¿Qué es lo que guía la migración? Tanto la tangencial como la radial. La van a guiar unas moléculas, ¿sí? Unas señales químicas. Esto es guiado también a través de procesos epigenéticos. Es decir, de la activación y desactivación de genes, ¿sí? Esa activación y desactivación de genes las hacen, pues, el ambiente que rodea las mismas neuronas. Y quien crea ese ambiente, lo crea, pues, todas las células, el tejido y el ambiente en el que está el bebé. ¿Sí? En este caso, el fetico, ¿no? Entonces, eso genera como dos tipos de moléculas. Unas que atraen y otras que repelen, ¿no? Entonces, se le llama la quimio-repulsión y la quimio-atracción, ¿no? Entonces, aquí están. Entonces, las neuronas, la migración radial va a formar neuronas de proyección. Básicamente, las neuronas de la capa 5 o 6 de la corteza cerebral. Mientras que en la migración tangencial, por lo general, se crean las interneuronas, que son básicamente neuronas de la capa 4 o 3, que son gabaérgicas en su mayoría. Bien, listo. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre la migración? Es lo mismo. Entonces, vemos acá la migración radial, ¿sí? Y la, bueno, acá vemos una tangencial. En la tangencial, que ocurre por traslocación de soma. ¿Qué es eso de traslocación del soma? La traslocación de soma quiere decir que la neuronita inmadura, la neuronta bebé, estira, estira, estira un brazo, o sea, una prolongación, que todavía no es axón ni hendrita, se pega y se recoge. Y al recogerse, pues llega a otro lado, ¿sí? Esta sería la migración típica de la tangencial, ¿sí? Y la migración radial, mediada por glía radial, ¿sí? Entonces, sería esta, la que yo les iba contando, que la neuronita se agarra de las estelas, de las cuerditas que dejan las glías radiales, y se va trepando y se va, y se va, y se va hasta donde va a llegar. Bueno, recuerden, ¿qué es lo que le dice hacia dónde tiene que agarrarse y correr? Los factores químicos que rodean las neuronas, ¿sí? Y esos factores vienen de la alimentación, ¿sí? De el ambiente que rodea todo este, el fetico, de los órganos, de la activación y desactivación de genes, ¿sí? Lo mismo acá. Entonces, cualquier tipo de circunstancia, una exposición a una droga, una exposición a radiación, ¿sí? Estrés materno, inflamación, una enfermedad, cualquier tipo de esas cosas que pueda bloquear esas señales o que las pueda desviar, puede generar que las neuronas no migren o se vayan para otro lado, ¿sí? O sea, queden todas agrupaditas en un solo lugar. Y eso, pues, entonces es bien, bien, bien problemático. Bueno... Entonces, aquí vemos, más de eso, entonces es algo que él se ha mostrado, ¿no? Los lugares donde nacen, una vez nacen, cómo van migrando para ubicarse en los estratos que van a formar las capas de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, diferentes rutas, ¿sí? Guiadas por diferentes señales y activación y desactivación de genes con procesos epigenéticos. Bien, entonces aquí vemos a través de cómo va ocurriendo el proceso y se va formando. Básicamente, este proceso de migración es lo que va a formar los diferentes órganos de la corteza cerebral. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el periodo fetal? Entonces, la migración ocurre principalmente en el periodo fetal y es lo que le da forma, lo que va a dar dando forma al cerebro, al encéfalo, a todas las zonas. Bien. Por ejemplo, aquí con los ratoncitos les mutaron unos genes o les daban diferentes toxinas y lo que tenían era esto, patrones de migración bastante desorganizados. Y cuando ocurrían estos patrones de desorganización, lo que íbamos a tener eran unos ratones que tenían desorganizados, ¿no? Todos estos son desorganizados. Entonces, estos eran patrones, eran ratones con epilepsias, con desórdenes de neurodesarrollo, que no pueden aprender, con parálisis, con una cantidad de desorganizaciones de la conducta y que en últimas que los llevaban como a morir muy tempranamente. ¿Sí? Bien. Por lo general, entonces, si algún evento afecta la migración, o sea, cuando se afecta la migración, se generan unas agregaciones, ¿sí?, que se suelen conocer como heterotopías o ectopías, o sea, como que se desarrolla en el lugar equivocado, ¿no? Esas ectopías pueden que no ocasionen ningún tipo de problema, ¿sí? Simplemente un grupito y ya. Y ahí el cerebro se adapta y en su plasticidad funciona bien, ¿no? En muchos de nosotros puede ser que tengamos varias agregaciones de ectopías y eso no va a tener nada que ver. En otras personas, y dependiendo de la ectopía y otros factores, puede ser que genere cambios funcionales. Los principales que puede generar es epilepsia. Entonces, una de las principales causas de la epilepsia infantil es un mal proceso, una alteración en el proceso de migración. ¿Sí? Por lo general, cuando se altera gravemente el proceso de migración, entonces se llega a epilepsia infantil. Luego, también las fallas de migración suelen conducir, o es otra de las grandes causas, de trastornos más leves, como son los trastornos de TDAH, espectroautista, y principalmente trastornos de la comunicación y del lenguaje. ¿Por qué? La mayor cantidad de fallas en la migración ocurre alrededor de la cisura de Silvio, ¿sí? Que son las áreas que vamos a usar para el lenguaje. Entonces, si fallan esas, lo más común es que hayan alteraciones en la adquisición del lenguaje. ¿Sí? Y muchas veces, pues hay, incluso se relaciona con problemas de comunicación, con dislalia, tartumudeo, y más adelante con dislexia, discalculia. ¿Sí? Que son varios de los temas. Miren que tocamos casi todos los temas, y ustedes van a trabajar en sus videos. Muy bien.